como están todos ahora nos encontramos medio charros acá andamos en busca de don cuco farías andamos aquí en modesto california pero al viejón ya lo busqué por todas las huertas no lo encuentro a ver si el tema lo encuentro de almendra y no no encuentro al viejón por acá lo y hablar al tío cuco yo creo que por acá anda después de buscarlo toda la tarde acá va acá va ya andan pastoreando las cabras cabrito dijo el borrego mira nada más que bonitos animales acá me vine a encontrar estos amigazos mira aquí anda el tío cuco margarito yone don marco con razón andaban escondido andamos que andar para la huerta tío cuco no vinimos a ver la perra mira hijo de su madre no son borregos no son borregos estos no son perritos mira que bonitos aquí andamos aquí visitando a los amigos visitando a los amigos un saludo para manuel rodríguez el carnal carnal ya va a venir pronto ya va a venir pronto para acá un saludo para todos aquí andamos con los marcos aquí andamos con margarito puro sinaloa no margarito eso es todo aquí viene el dueño de todas las de todas las huertas de almendras que hay aquí a los alrededores aquí andamos aquí andamos que bueno muchas gracias que visitando aquí este a los amigazos acá no no cuando 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 quiere limpiar aquí los corrales nos avisa para venir la vida así y aquí nos toca de corralito cada uno y aquí andamos y vamos a mirar todos por la por la por la alfombra roja de josé torres mira no más yo me creí entre los corrales allá en michoacán y aquí vine a ver estos mira que animalazos la vainilla o esta la que tiene solo cuerda es la vainilla famosa vainilla oye pero estaba más blanca la otra vez ya cambió de color no así ha sido no ya ya la vamos a dar para starbucks para que le diga moca la caraja la moca la moca mira y luego acá este pues ir a cimentalón este que se va a caer yo me acuerdo de michoacán yo cuide cabras por tiempo es el chivo que tiene hija de cría bueno un chivito que venga aquí no ese lo vende o lo compra el blanco ese no ese es hijo de la chiva esta negra o está niño todavía si es hijo de esta chiva ya habíamos venido por un cabrito a hacerlo asado a la vuelta y vuelta esta tierno este está bueno por una boya oiga sabe que dos marcos para la otra vez que venga vamos a comprar un chivito para hacerlo a la vuelta y vuelta si fuera una chiva entonces estaría bueno para tomar a la vuelta y vuelta a la vuelta y vuelta mira ah cabrón aquel es tigre no mira que color de aquel animal el color de este yo me creé años y años cuidando chivas estos chicos son unas líneas más diferentes si este es diferente no la broma de estos animales olvídese yo me creé entre los corrales así este chivo acaba de parir hace 3 días mira acá hay más mira el chivito hijo de eso mira que buena chivito esta chiva yo ya la conoce yo creo que tenía unos 20 años que no que no miraba así un corralito la broma que llega de los animales si verdad si no allá en Michoacán yo iba a pasear con los animales de que parte de Michoacán de Zitácuaro Michoacán Zitácuaro si aquí aquí he visto varios videos de de que están ordenando las animales si nomás que aquí le puse estas tablas porque los perritos estos se me salían para afuera y ahí quedaron mira ya necesidades que es Mastín no no este es Gran Piriní ahora acá está el papá el papá y la mamá el papá y la mamá el papá y la mamá el coco 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 Milo cómo está Milo grandísimo está perrón acá viene el otro criadero también mira y los que tenían pequeños hace un tiempo ya crecieron ya se fueron como ves Margarito no hombre qué bárbaro esta está lista para la ordeña mira no lo que estoy viendo que tienen muchas diferencias de de que bonito qué bonito el rancho no yo 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 más de 100 yo con otro más de 100 animalitos una lloradera que nos dijeron pasar los carajos 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 han luchado para el cerro no se me perdían oiga nos perdieron a nosotros varias veces nos andamos pastoreando está muy bonito ese el pinto que está aquí no pues aquí se vive bien la vida en el rancho la vida la vida del rancho y aquella es alpine alpine son las lecheras ah si aquella chiquita es alpine pues también esta nubia de la otra nubia de la mamá de esa le saco 20 vasos hoy mira las chiquitas chiquitas bien alimentadas bien gorditas bien gorditas esta acaba de parir mira como está de gorda el 3 de enero me vino que chivo no también es boer es negra esta está apreñada si ya no tarde no tarde una semana yo creo que esa va a tener unos 2 o 3 unos 3 se va a aventar ahora pero lo bien alimentada que las tiene aquí están pero especial estas para los chivitos los que están piernitos de esa raza como están buenos para la barbacoda gracias aquí por enseñarnos enseñarnos esto te gusta venir vienes de Texas no de Arizona o de Arizona si de Arizona siempre estamos por acá pero le digo don Marcos ahora llévenos un ratito tan siquiera ahí para conocer para mirarlos animalito hace dos semanas estábamos por acá y ya regresamos de nuevo es bonito visitar acá la gente este es para sacarte y esta esta roja aquí esta es para estrellar ahí tiene sus nazos atrás no esta tiene una turbinona acá de avión mira ese es el abanico sale el agua por aquí es la es la que está toda toda la si pues una bombita chita sale el agua por aquí por cada y el abanico se encarga de aventarla a los árboles hombre aquí tiene todas las maquinarias y esa amarilla que cosa es es la que sacude los árboles esa es la que la que los nene esta es la que sacude los árboles la naqueadora mira esto si no nunca había visto una maquinona de esta mira ahora la tenaza con la que la agarra esa tenaza la levanta uno y se resbala para afuera lo agarra y lo sacude y sacude y luego se regresa para atrás y al otro y al otro y al otro que ingeniería tiene el volante acá tiene cabina aire acondicionado y todo con un carro mira nomás no pues un lujo tener estas estas partes están bonitas acá en la huertona de almendras si mira como te ves aquí con la misma y aquí mira ay nomás esta es la que sacude los árboles no pues gracias por mostrarnos aquí todas estas maquinarias yo para mí es nuevo esto nunca había visto una he visto en videos como pero no nunca había visto una persona en persona persona y impresiona tanta huerta que tienen acá para de almendra para donde mire uno te hay almendra estas máquinas normalmente se sacuden como unos 300 árboles por hora 300 árboles de esta medida más o menos 400 y 400 y qué tantos acres como 480 pues su madre son como 57 mil árboles Arizona un regalito hay este así no pues muchas muchas gracias ahí está el nombre de este oh aquí está mira Tachirito Tachirito un vasito no chulada muchas gracias para el cafecito para el hoy trae aquí eso si trae para limpiar su brochita para limpiar el popotito el popote y la tacita hay un chocolatito ahí un recuerdo de Arizona de Arizona ahorita con este frío mira con eso hay una lechita ahí da un pajarete un pajarete un pajarete un pajarete agradeciéndole aquí de darnos la oportunidad de grabar un ratito aquí todas estas partes bonitas que tiene aquí los animales las huertas hasta los perritos mira no hombre ese asador ahí cabe la vaca la vaca entera no hombre cómo no y ve nomás una chulada no una chulada todas estas maquinarias mira aquí está un pequeño asador también mira no pues aquí caben chingos de chuletas mira chingos de chingos chingos de chingos mire ahí cabe la vaca entera yo creo que vamos a tener que nos preste el hombro este para ver echarle un chivito no tres o cuatro no tres o cuatro no no don Cuco es que se ha vuelto profundo dale la vuelta saludos y hasta luego uy so eso eso mira mira falta 29 minutos todavía para que se acabe la canción aquí estamos pasando el año nuevo con los marcos margarito los dos hostiles aquí estamos acá acá no 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 La señora, la camioneta, el Lamberto sonriendo y gol. Ahí está el muerto, enemigo del Lamberto, quisiera que fuera cuento. Señores, es cierto. Ya se está acabando, hay que despedirlo aquí junto con el amigo Pedro, con el tío Cuco. Me dio mucho gusto a Cansega, saludado y ahí estamos. Ahí le cortamos, aquí andamos, ahí era muñecos, aquí andamos muñecos. Ahí lleva esta canción para don Faustín Andrade, el dueño de Los Ángeles. Me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar. Yo no pago estar con mis amigos, y en las cantinas no me gusta pantallar. Ya no para el oriente como pintando la luz. Buena, buena, palomita, buena, gualoma querida. Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida. Complacidos. Unos aplausitos por ahí. Gracias, gracias, gracias.